Los reyes Felipe VI, 51 años, y Leticia, 46, se han vuelto virales en los medios de comunicación y las redes sociales de Alemania a causa de un vídeo. Las imágenes referidas datan del pasado 8 de julio, cuando los monarcas recibieron en audiencia a los miembros del patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, así como a los patrocinadores de sus becas y a los alumnos becados en la última edición. En la secuencia que ha posicionado al filo de la noticia a Felipe y Leticia en el país germano, se observa cómo el rey accede primero al salón de audiencias tal y como marca el protocolo, pero Leticia se distrae unos segundos hablando con los miembros de seguridad. Es entonces cuando el jefe de protocolo, viendo que la reina va a tomar la posición incorrecta, le indica el lugar junto al rey, pero ella desoye. Es Felipe VI, ya posicionado para la foto y listo para saludar a los miembros del patronato, quien tiene que deslizar a su esposa, entre dientes, que ese no es su lugar. En ese instante y en apenas dos pasos, Leticia pasa por detrás de su esposo y toma, con semblante serio, el lugar que le corresponde. ¿Son estas imágenes de los reyes un error de protocolo o es todo fruto de un efecto viral? Lo cierto es que los 50 segundos de vídeo de los monarcas españoles han sido portada de Gala, la popular revista del corazón alemana. El titular elegido por la publicación era el siguiente, vergonzoso error delante de las cámaras. Para Gala, la actitud de Leticia, es un gesto fuera de lugar y no es la manera más adecuada ni correcta de recibir a sus invitados. La revista insiste y añade, Felipe parece tener palabras serias con ella. Cualquiera pensaría que le daría un pequeño sermón a su esposa. Aquella mañana del lunes 8 de julio, la reina tuvo tres actos de agenda institucional. El primero de ellos en la Junta de Madrid. Leticia, presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, asistió a la Cumbre Internacional de Investigación en Cancer Grand Challenge, organizada por la ECC y la Cancer Research UK. A continuación, puso rumbo a Zarzuela donde recibiría en audiencia junto a su marido, el rey Felipe, a la Comisión Ejecutiva de la Alianza para la Formación Profesional Dual con motivo de la celebración de la adhesión número 1000 de la Alianza para la Formación Profesional Dual y a los miembros del patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Fue concretamente con estos últimos con quienes Leticia y Felipe tuvieron ese cuestionado momento, que apenas dura unos segundos, y que ha despertado todo tipo de comentarios y especulaciones en el país germano. Su eco, una vez más, ha llegado hasta estas tierras, más información. El último feo de Leticia al rey con el paraguas azul como pretexto.